Hola, muy buenas. El jefe de la Defensa Aérea de Nigeria ha hecho unas declaraciones recientemente diciendo que tiene localizado el lugar donde los locos de Boko Haram tienen secuestradas a las niñas nigerianas desde el día 14 de abril. Esto es una buena noticia, entre comillas, porque siguen allí. El jefe de la Defensa Aérea nigeriana ha dicho que no actúan, que los soldados, el ejército no actúa porque están seguros de que en el momento que iniciaron una ofensiva los propios milicianos atacarían no solamente a los soldados sino que matarían a las niñas. Esta es una noticia buena por un lado porque han localizado el lugar donde las tienen secuestradas pero mala porque siguen allí secuestradas sometidas a lo que deben estar sometidas esas pobres criaturas. Esto nos hace reflexionar. Ahora voy a hacer yo una reflexión muy demagógica. Yo lo sé, lo entiendo. Pero vamos a imaginar que estas niñas vuelvan a casa, que van a volver, estoy absolutamente seguro. Y vamos a imaginar que estas niñas que movilizaron a tantísima gente en todo el mundo sobre todo a través de las redes sociales pidiendo su inmediata liberación, entre ellas María Dolores de Cospedal, que posó, recuerdan ustedes, con un cartel en inglés en el que pedía eso precisamente, la inmediata liberación de las niñas, que está muy bien y la honra. Pero imaginemos por una casualidad, estas niñas son liberadas, que lo van a ser, vuelvo a repetir, que llegan a su casa y que una vez allí se dan cuenta de la mierda en la que viven, se dan cuenta de que están en peligro, de que siguen en peligro, que han sido violadas, humilladas, agredidas y que no quieren ese futuro de aquí en adelante, no quieren esa vida de aquí en adelante. Y entonces empiezan a andar, comienzan a andar, y comienzan a andar, a andar, a andar, a andar, a andar y llegan a Melilla, llegan a la valla de Melilla. Y entonces aquí se encuentran, se encuentran vallas sobre valla y se encuentran unas cuchillas que las laceran la carne en caso de que quieran cruzar a este lado para huir de toda esa mierda y de toda esa miseria que las envuelve y que las han vuelto durante toda su vida que es tan cortita. Y una de ellas, vamos a imaginar que una de esas niñas saca de una mochila absolutamente roída una foto que alguien le dio en algún momento de su camino, con una foto de alguien de este mundo, de este lado del mundo, que pedía su humedad a liberación comprometiendo a la humanidad en ello. Y resulta que esa foto, vamos a suponer que es de María Dolores de Cospedal y entonces lo enseña. Entonces la enseña a través de la verja. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que esto es una mierda de mundo, señores, el que hemos creado. Sé que este es un comentario muy manido, sé que esto no va a llegar a ningún sitio y que es muy demagógico. Pues sí, lo es. Pero de verdad que es para avergonzarse. Yo me alegro de que hayan encontrado el lugar, por lo menos, donde están estas niñas y que su liberación sea llevada a cabo prontamente. Voy a... no va a haber bromita, ahora no va a haber bromita en el vídeo de hoy porque estoy cabreado. Pero voy a decir un poema, voy a acabar con un poema de Miguel de Unamuno, que dice así. Un trocito del poema. Dice... Nunca separes tu dolor del común dolor humano. Busca el íntimo aquel en que radica la hermandad que te liga con tu hermano. El que agranda la mente y no la achica. Solitario y carnal es siempre vano. Solo el dolor común nos santifica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!